Este 11 de abril, recuerda que en el aula donde te tocará votar, solo se instalará una mesa de sufragio y dos cabinas de votación, lo que permitirá hacer más fluido el proceso. La OMP ha tomado estas medidas para que votes en un ambiente saludable y sin aglomeraciones. Así cuidamos nuestra salud. No olvides cumplir con las medidas de seguridad y prevención contra la COVID-19. OMP. Perú. Vota seguro.